Accidente aéreo en Uruguay. Una avioneta procedente de Argentina con 10 personas a bordo perdió el control nada más despegar y cayó a una laguna cercana al aeropuerto en el que se informó. Todos los pasajeros, nueve argentinos y un portugués, todos murieron en el acto. Se desconocen todavía las causas del siniestro.